¡Gracias! ¡Ajelito sin rumbo! ¡Pura campanita! ¡Y las princesitas no! ¿Dónde quedaron esos años de alegría? ¡Sabor y ritmo! ¡Hoy con los cacos ya estamos altos de pan con los mismos! ¡Unos amedritos! ¡Eso hace cuatro! ¡Cinan dos años que se me ausen! ¡Basta de música chotarra! ¡Llejo! ¡Sacaco Postol! ¡El único santo que lucha contra el hueco! ¡Ajelito sin rumbo! ¡Ajelito sin rumbo! ¡Esta bata! ¡Mamá! 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 ¡Esa gente que... ¡Aquad los mil muchachos voy a arrancar los papeles! ¡Nos están pasando! ¡Mamá! ¡Llejo! ¡Hasta acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se lleve mi boda! ¡Convenceme! y compéngseme, proponme matrimonio, voy a ser en tu boda, y ha llegado las reinas de reinas, chicas lindas y lindas, no se les olvide, el día de mañana nos vemos, de regreso a Carina 66, sonido Padraqui, con los primos de Silencio, ahí está el famoso Yolival, el famoso, es el Púas y las Mami, los gordos samurés, ahí están los llamitos, los angelitos, el senor, 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 elンste, el senor, 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 Allíżcó Japonieto em태, ahi, con la voz ardilla, olia portencial, los zapatullitos de progreso, lo consenciales y campullo, En este, el famoso Manotas Pelico, Aoni, Benítez, Morena, Luz, Marta y en Manguera, todos mis caribeños de Asia. Para mi chiquita Diana, hasta San Felipe de Escovo, el grande de mi caranaya ahí, y los amados con suciano, siempre cariños ese. Ahí está para mi gran Aijal, el amigo Insta, con esa organización, malditos casi guapos, chico, coto, chifra, vaca, en Mauri, y de pajarazo.